Vale chicos, pues acabamos de pegar un pequeño código lioco, ¿no? Hemos vuelto al pasado, donde entre otras cosas pues acabamos de conquistar Zululandia pero por lo que sea no hemos entrado en guerra con los rusos, ¿no? Que es algo que me preocupaba bastante. Entonces lo que vamos a hacer ahora, sigo sin solucionar el tema de la burocracia pero bueno, no pasa nada realmente porque estamos haciendo aquí un esfuerzo por empezar a subir el nivel de vida del país. Entonces lo que vamos a hacer va a ser terminar que se hagan estos edificios tranquilamente aunque como digo me gustaría quizá priorizar un pelín más estas administraciones gubernamentales. No tenemos problemas de este tipo. Y enseguida pues vamos a pegarle una invadida en este capítulo 100% a Estados Unidos. Tenemos muchas ganas de destruirles. Y sigo sin saber por qué demonios se metió aquí Rusia, tío. O sea, es como una cosa extraña, ¿no? Regionas estratégicas... Efectivamente aquí Rusia tiene un interés declarado. Y la puta es que nosotros no podemos empezar a colonizar aquí inmediatamente. O sea, podríamos intentar invadir Vizrad pero claro, que nos dice a nosotros que vaya a salir eso bien, ¿no? Y aquí el partido conservador está creciendo un montón. Los muy marranos. Igual que aquí, ¿no? Que aquí está interesado todo Kiski en nuestro partido, macho. Vale, pues vamos a intentar pasar unas señoras escuelas públicas. Tenemos un pelín de suerte. Y como digo, el nivel de vida debería empezar a ser un pelín para adelante. En este país, ¿no? Con suerte. A ver, vamos a ir subiendo los cuerpos policiales un poquito más de nivel. Y si aprobaron las escuelas públicas, pues podemos intentar aventurarnos a ver si podemos subir todavía más el nivel de educación. Que, por cierto, vamos a meter aún más universidades. Texas tenemos problemas de... Bueno, tenemos problemas un poco por todas partes. Campesinos ya no van quedando tantos. Zulandia. Acá en Zulandia podemos empezar a invertir. Realmente, ¿no? Vamos a meter las universidades aquí en Oaxaca. Bien, vamos a meter unas cuantas también. Vamos a meter ahí unas cuantas universidades. Esto se ha aplazado. Vamos a meter el tiempo de promulgación. Vale, y aquí realmente que tenemos... Carbón. Bastante carbón. Pues, ¿qué hacemos? Intentamos invadir Oranget y a ver si suena la flauta. Vamos a intentarlo. Pues empieza a tener quizás sindicalistas. Pero tienes que intervenga Rusia ahí por la carótida. Me tocó un poco las narices. Creo que le vamos a hacer. Protectorado. Está el estado. Realmente la flota no va a tener más utilidad, al menos durante un tiempo, ¿no? Por cierto, estamos un poco fastidados de convoys. Fuerte industrial. Fuerte industrial. Y podemos meter quizá... Arrastaderos de vapor. Y que... Los astilleros saquen barcos de vapor. No sé, algo más que esté requiriendo buques de guerra. Cuatro edificios. Bases navales. Claro que no las habremos modernizado, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Vale, aquí no ha intervenido nadie de momento. Vamos a meter Cabo Norte. También lo conquistamos todo. Para nosotros. Y aquí, pues, a ver si podemos empezar a explotar también el oro que hay por aquí. El oro de maquetación. Me ha sido un poco de suerte con las escuelas públicas. Estamos ya en votación. Vale. Y aquí sí intentamos promover un poquito más el ejército. Que no tiene mala pinta. He puesto que avancen, ¿no? Si es... Digo que esta es la típica que... Avanza, avanza, avanza la guerra. Y no... Avanza la guerra. Y como no hemos metido que avancen los soldados. No pasa nada, ¿no? Vale, eso está ganadísimo. Estamos en 20 de infamia. O sea, que ahora tenemos que parar un poco. Sobre todo de cara a esa guerra con Estados Unidos. Pues tenemos que estar un tiempecito sin hacer nada. Vaya, nos hemos metido un malus de las universidades que nos va a durar unos días. Vale, tenemos un movimiento de secesión que no mola nada. Los sozón. Y esto es lo típico que dices. Tengo esta institución de aquí, el Ministerio de Interior, para que las rebeliones vayan más rápido. Pero da absolutamente igual. Pero si estos tíos se rebelan, pues se rebelan y no... No hay punto medio. Es un poco absurdo, ¿no? Quizá, pero bueno. Bueno, en verdad aquí ya tenemos oro. O sea, que en este estado vamos a empezar a invertir ahora mismo. Vale, ahí están los sozón. Vamos a empezar a desarrollar este estado de muerte. Ahora mismo, en cuanto podamos. Tengo administraciones en cola, sí. Vale, universidad es guay. Sí, por cambiar el método de producción de algún barco por el tema de los buques de guerra. Y las indias orientales se han independizado o han cambiado el gobierno. No entiendo. Por ahí también habría que conquistarlo. Escuelas públicas. Nice, chicos. Vamos muy bien a nivel de instituciones. Ya son las faltas de hacernos un poco del tema de los hospitales. Que no hay nadie a favor, ¿no? Los sindicalistas son los únicos que muestran algo de interés. Mujeres propietarias se podría sacar también. Y el trabajo infantil, pues tampoco hay nadie. Muy por la labor de cambiarlo de momento. El multiculturalismo, no necesitaríamos el feminismo. Estamos en 119. Ya casi estamos en el límite. Ya casi, casi estamos en el límite de investigación. Vale, pues esto lo conquistamos. Y como digo, vamos a empezar a invertir aquí inmediatamente. Esto tarda 18 años en incorporarse, que es bastante. Vamos a incorporar todo esto. Y como digo, vamos a empezar a invertir aquí. Entonces vamos a meter primero sector de construcción. Vamos a meter campamento maderero. Minas de hierro. Minas de carbón. Minas de acero. Y talleres de herramientas, por supuesto. La idea es que este estado sea absolutamente potente para nosotros. Ah, bueno, y fábricas de explosivos, claro. Se me ha olvidado. Vale, pues necesitamos que nos baje un poquito la infamia. Y vamos a plantear esa guerra contra Estados Unidos. A ver si se quieren animar. Por ahí intentan atacar a Colombia. Rusia se mete en todos nuestros asuntos. Es un poco trágico. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer al respecto? Esto lo he encolorado. Me gusta. Y en Prisrat, pues por supuesto, también hay que hacer todas las minas, ¿no? Por supuestísimo. Vamos. Vale, oficina de herramientamiento. Vaya, casi tenemos terminado este tier. El tema es que irá al siguiente. Ya nos mete mal usted los cinco años. Vale, pues lo que vamos a hacer, si os iba a hacer meternos en sociedad ya. Tenemos que sacar un montonazo de cosas por aquí súper importantes. Y movimiento obrero. Podríamos ir a por el feminismo, casi. Derechos humanos. También nos pueden dar aquí bastantes cosillas. Vamos a ponerlos en cola también. Acabamos medio bien tecnológicamente. Pues honestamente estamos con el SFER, tío. Pero nuestro fondo de inversión no tira apenas nada. Tendríamos que permitir la privatización, supongo, ¿no? Estoy pensando. No hay difíciles en este grupo que permitan actuar la privatización. ¿Y eso por qué será? Estamos en libre comercio, el SFER. Hombre, la agricultura comercializada está claro, ¿no? Eso se lo pueden llevar ellos ahora. La Metaña se ha puesto aquí bastante tocha. Podríamos invadir ching también. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Estamos saliendo ahora del pozo. Aquí no sé si van a trabajar. No viene la gente, ¿no? Ha nevado. Faltan de todos los pobres nevadinos. Falta de todo porque no hay infraestructura tampoco. Voy a sacar todos estos ferrocarriles. Claro, sin ferrocarriles los pobres, pues, ¿qué van a hacer, no? No pueden funcionar. Vale. 60 batallones. Yo tengo 80. Un poco por encima estamos. Un poquito por encima estamos. Estadísticas militares. Muy nice esto. Más ganancia de organización. Me gustaría ver cómo está tecnológicamente Estados Unidos, ¿no? Antes de pararnos con ellos. Pero bueno, yo supongo que al menos habrá sacado todas estas tecnologías. Está bien. Obviamente, el siguiente tier sería absolutamente brutal. He hecho infantería de trincheras. No sé ni qué pide. Hombre, munición y armas pequeñas. Tenemos un poco de todo. Quizá intentar rushearla. Eso nos aseguraría una contundente victoria, ¿no? Contra los estadounidenses. Pero bueno, es poco que es perder tiempo, recursos y ese tipo de cosas. Vale. Y con esto podemos cambiar también el adiestramiento. Gran Bretaña hay unas mejores relaciones. Me parece bien, la verdad. Te ves que nuestros capitalistas no terminan de tirar, tío. En plan... No tienen suficiente dinero como para hacer edificios. Porque lo suyo sería... Nosotros apenas estuviéramos construyendo, ¿no? Sino que... Estuvieran haciendo ellos edificios a muerte. Entonces, no sé exactamente. Son pudientes, tío. Nos faltan servicios. Opio, no sé. Supongo que el que posean más cosas, ¿no? Y tal. Venga, vamos a empezar a trabajar en Brishrat ahora. Vale, estamos viendo infamia, tío. Hay que ir pensando ya a quién queremos atacar. A ver, si no, podríamos intentar invadir Transval, que también es bueno, ¿no? También hay oro por allí. Este tarda cinco años sin incorporarse. Y este tarda la vida, macho. Dieciocho años. De hecho, suerte que no se revelaron aquí, la verdad. Vale, pues todo esto para desarrollar Prishrat a muerte. Es que también pasa que el oro tampoco es tan importante ahora en este juego. O sea, quiero decir, sigue estando muy bien el oro, ¿no? No me malinterpretéis. Sigue estando muy, muy bien el oro, pero claro, no es tan potente como hace unos parches. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Y hospitales, es que no podemos quitarnos los, macho. ¿Qué meten a los industrialistas en el poder? Aquí podemos. Aquí se empoderaría la pequeña burguesía. Porque irá por el... Iba a decir el atismo de Estado, tampoco lo apoya nadie. Hombre, puedo restringir el trabajo infantil. Subiríamos un poquito más la educación. Venga. Puede ser buena esa. Y luego lo bueno es que con todo esto construido en Prishrat podemos tener los sectores de construcción al máximo también. Vamos a poner esto directamente. Saladeros no los estamos empleando. Bueno. Yo qué sé. Vamos a tener esto también. Exitio en debate sobre la ley. Bien. Me gusta eso. Es de esos eventos que mola leer, la verdad. Aquí vamos a poner la caldera cotibular también. Y aquí hay que haber metido más caña en las joyas de herramientas, quizá. O sea, haciendo una aquí. Ay, tío. Y tantos eventos a veces agobia un poco, eh. La verdad. Mira, los capitalistas parece que llevan haciendo alguna cosilla más. Nah. El defensor de San Luis de Potosí quiere hacer religión de Estado. No quiero hablar de la religión de Estado ni de coña. Por cierto que está Gran Bretaña invadiendo a España. No se querían. Pero desde luego les anda un buen palizón, eh. A ver, y luego China está bastante fastidiado. O sea, que también se le podría dar caña. Pero en Japón, tío. O sea. Han conseguido ahí cositas, tío. Oye, y tendremos que invadir también... Oregón, Idaho y Washington. ¿Nos tenemos que hacer con eso también? En esta guerra. Relaciones malas. Bueno, es que con esos tíos nos llevamos bien. Vale, en Brizosat esto va viento en popa. Y en nada tenemos los edificios de estructura de acero. Por cierto, que a nivel de alfabetización... 140, que no estamos mal. Llego a las trincheras. Hombre, en tres años las tendríamos, eh. Todas estas tecnologías son la caña, tío. Claro, como se haya adelantado esto... ...se nos tecnológicamente a nosotros. No sé si puedo mirar eso de alguna manera. Ejercito americano. Vale, de momento, adicionalmente... ...tácticas avanzadas no lo tienen y nosotros sí. O sea que vamos por delante tecnológicamente. Voy a pagar la deuda también. Bueno, en cuanto hagamos las minas y tal. Aquí podemos subir el sistema sanitario, pero nuevamente. O sea, tampoco sé si quiero hacerlo. Bueno, nos falta infraestructura aquí. Vamos a meter... ...un par de ferrocarriles. ¿A que hay azufre? No me acuerdo, tío. No. Colorado, nevado. Hostia, nevado, eh. Vale, trabajo infantil restringido. Perfecto, subimos la educación. Un nivel más. Un nivel más. Oro agotado en Cabo Norte. Venga. ¿Cómo vamos de recursos? Claro, ya sería empezar a hacer... Bueno, papel no está faltando bastante. Claro, tenemos muchísima administración de repente. ¿Cuánto producimos por nivel de fábrica de papel? Cien. Si no se... Con hacer cinco o así ya estaríamos bien. Aquí en Bagi aparentemente es súper rentable. A ver si las minas de oro nos ayudan un poquito a pagar aquí nuestros gastos. Estamos palmano mucha pasta. Lo que haremos seguramente va a ser... Terminamos estos edificios, vamos a hacer un poquito más de ejército. Vamos a intentar ponernos en... En cien soldados. En nuestro ejército principal. ¿Vale? Y con esos cien soldados lo que vamos a hacer... Va a ser ya perder una invasión a Estados Unidos. Vamos a sacar artillería. Artillería ahora mismo la tenemos súper potente. Quizá deberíamos meter un poquito más de industria militar. No es productiva. Vamos a meter un par de... De fábricas así de y sin más y ya está, tío. Vale, pues ahí están los edificios con estructura de acero. Este tío es un reformista. Prefiero que se quede, tío. A ver, los industriales no sé ya si tendríamos que empezar a deshacernos de ellos, la verdad. Vale, pues lo que voy a hacer aquí en Ciudad de México... Bueno, realmente lo que vamos a hacer... Vamos a cambiarlo en Dishrat. Mira, está incorporado. Nice. Ferrocarril está funcionando. Más o más está funcionando todo. Vale, muelle flotante, más nivel de puertos. Vale, lo que voy a hacer aquí en el sector de construcción... Estructura de acero. Y voy a hacer lo mismo únicamente en la capital. Vale, falta cristal y acero a muerte. Ok, bueno saberlo. Vamos a dejar que se haga todo esto, aunque nos endeudemos un poco. Y después nos dedicaremos a pagar la deuda y a abaratar el sector de construcción. Tenemos acero, cristal y herramientas a muerte. Cristal es una locura lo que estamos meditando. Cristal habría que hacerlo en zonas con plomo. En México podemos sacar. Pues nada, no se abre más. Vamos a priorizar la producción de vidrio. Y algún de esto que meter. Nevada. Voy en los vasallos, ¿no? Pero bueno. Vale, pues ahora pararemos la construcción. Mira, mira, todo lo que estamos construyendo de golpe. Quiere decir que llegaríamos a este punto, ¿eh? Con el pobre México, ¿no? Con todo lo que hemos sufrido. Voy a meter aquí en cola las trincheras y los juegos de guerra. Por si acaso. Por el que dirán, ¿sabéis? Cuando un mutualista aquí va súper rápido. Y además estará en 160 de... De investigación de esta, ¿no? Voy a meter unas universidades más. Vamos a la capi. La metaña ha colonizado Jalero-Landia. No. A ver, chicos. Yo qué sé. De hecho, no sé ni si puedo colonizar por aquí. No tenemos la ley válida, ¿no? Supongo. Habría que ir a por la explotación colonial. Vamos a intentar sacarla. Ya sé. Entonces, ya está rápido. La adquisición de Alaska. Podemos intentar comprar Alaska. Aquí en la Rusia. Igual así se le va el... Vale, pues sí. Se le hemos comprado. Pues bien, hemos comprado Alaska a los estados juntitos. Vale, pues ahora claramente tenemos que... Ahora sí que tenemos que intentar ahorrar un poco, ¿no? Es que, sinceramente, le he dado por dar un poco. No pensé que aceptarían. Pero no pasa nada. ¿Esto lo podemos colonizar? Tampoco. Nada, pues ahora en cuanto cambiemos la ley. Empezamos a colonizar. ¿Cuánto pagamos intereses? 8K solo de interés. What? Subvenciones. 40K. Ferrocarril y el centro de comercio. ¿Puedo dejar de final de subvencionar el ferrocarril? Tú, 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 sí. Que es algo que se va a notar. Ya, ya que paremos la construcción, pues... A ver si no paramos tanto a pasta. Igual subimos un poco los impuestos. Vale, ¿y cómo vamos de ejército? Nuestro ejército está bastante tocho, tío. Tema suficientemente tocho para ganar a los Estados Unidos de América. Vale, y el fondo mutualista, que la pondremos también, por supuesto. Pondremos a funcionar. Empezar está falando mucha infraestructura y en Nevada. Guay, en México, ¿qué ha pasado aquí con la infraestructura? Ah, que ha dejado de ser rentable todo esto. ¿Qué hago? Los financiamos. No hay otra, ¿no? Qué rayada. Vale. Qué rayada, tío. Bueno, hay que financiar, sí o sí, aparentemente, los drogarleos. Necesitamos los impuestos, 70K. Podemos pagar cosas. Los caudillos, gobierno por decreto. Nah, esto no le va a dar, ¿no? Vale, pues vamos a por Estados Unidos, ¿no? O sea, están en 64 batallones. Nosotros tenemos 112. Igual la economía se nos va un poco a la verga. Igual la economía se nos va un poco a la verga. Pero bueno. ¿Qué quieren estos? Tributación per cápita. No quiero esa mierda, tío. Voto por riqueza. Tampoco quiero eso. Es que no entiendo. ¿Qué clase de propuestas son estas? Al moriría empezar a pillar sindicalistas, la verdad. Vale, pues vamos a darle caña. Entiendo que estos tíos vendrán. Y que lo que quiero es llevarme estos tres estados. Vale, explotación colonial. Vamos a ver dónde podemos colonizar. Obviamente Alaska queremos colonizarlo. Y aquí un poco lo que podamos, ¿no? Vale. Vamos a dejar uno en Alaska de Chile. Y aquí habrá que subir el nivel de colonización, claro. Voy a dejar haciendo unas pocas administraciones. Vale, pues vamos a darle caña. Vamos a por Estados Unidos. Prometí que iríamos en este capítulo. Y vamos a cumplir. Complejo industrial militar mexicano. Cumple con sus mandatos del pueblo. Y el tema a ver qué queremos. Vamos a declarar por transferir súbdito. Igual Gran Bretaña se posiciona en nuestra contra, tío. Teóricamente, tecnológicamente y tal, somos mejores. Este tío es mi aliado. ¿Y por qué no viene? Oye, cochino, ¿por qué no vienes? Porque prefiero al otro tío. Es mi fucking aliado, tío. En fin. A ver, conquistar estado. Podríamos si no intentar liberar aquí... África y tal. Y le jodemos bien. Si liberamos igual Nueva África... Igual no se enfadan suficiente, ¿no? Y con guisar colorado. A subir los impuestos. Ya, en cuanto termine la construcción, pues la pararemos también. Le saco flota. Podemos intentar hacerle un desembarco aquí, ¿eh? De hecho, lo vamos a intentar, ya os lo digo. Vamos a poner a todo el ejército en defensivo de primeras. Vale, Estados Unidos no se ha embargado. Duro. No ha intervenido nadie. ¿Metemos alguna exigencia más? Claro, luego me arrepentiré, ¿no? Es que las reivindicaciones paso a revocarlas. Ya está. No pongo más cosas. Tío, qué cerdo me ha liado, tío. Que no venga. Cabrón. Eso me ha tocado las narices. Vaya agricultura comercializada. Vamos a por ello. Esa era vez el evento del oro agotado y el evento del gifre del oro. Me encanta. Alquiero pensar que esos retos es peor que el nuestro porque no son tropas profesionales. Y que nuestra flota ganará la suya, ¿no? Quiero pensar. Ey, estamos pagando la deuda. Meto esto. Estamos pagándole más sueldo, ¿no? Vale, está ya la guerra. Entonces, con esta flota, queremos pegar una invasión naval en Maryland. Vale, si me ataca él, lo que hace... Me ataca y me gana. 40 y 30 de ataque, tío. Y esta... Aquí ganamos nosotros. Me encanta el sombrero, tío. Tengo alguno que es especialmente bueno atacando. Saqueo. Voy a atacar con estos dos. A ver qué pasa. Y a ver qué pasa ahí con el desembarco naval. Aquí lo guapo. Defensa firme. Petamos esto de tíos atacando. Y ahora si desembarcan aquí, pues que ocupen todo lo que puedan. Y archivos centrales se ha completado. Nice. Hay documentos de investigación más barato. Y nos lo dan gratis. Creo que la he liado. Porque igual está prácticamente investigado eso ya. Pero bueno. Ah, no, no. No está bien, vale. Lo que pasa es que está con el foco ese. Vale. No pasa nada. No sé si quiero mirar las baterías. La verdad, qué pinta mal. Bueno, aquí estamos ganando. Y estos desembarcan lo que pasa aquí, tío. Motor de válvulas rotativas. Me mola. Ah, que hay una batalla naval. Perdón. No me he fijado. Pero hemos ganado. Ya que hay un desembarco. Que ganamos. No tienen a nadie defendiendo. Parece que avanzamos. Estamos ganando dinero en esta guerra, curiosamente. Bien. Y hemos desembarcado aquí. Ya tienen que traer tropas de vuelta. Bueno. Hemos jodido la capital. Y ahora, aunque me echen, no pasa nada, tío. O sea. Han tenido que mover tropas aquí. Deberíamos poder avanzar un poquito. Y nos vamos a dedicar a hacer eso todo el rato. O sea que. Vale. Ahora, en cuanto nos echen, pues ya volveremos a hacer una invasión. No pasa nada. Si la cosa es distraerle. Y aparte, ocuparle la capital. O sea, que es que esto le fastidia bien, ¿no? Lógicamente. Y ganamos dinero, tío. Lo que pasa, obviamente, que se nos va a enfadar mucho la gente. Pero bueno, ya nos dedicaremos a subir el nivel de vida y que la gente sea feliz, pues, más tarde. Está cayendo muchísimo su puntuación bélica. Ya hemos ocupado un par de estados. Va muy bien la cosa, tío. Y aquí estamos colonizando. Yeah. Supongo que habrá oro o algo. Igual Rusia deja de ser interesado. ¿Quiere que nos unamos? A su fuga en organización. Estos tíos, ¿de qué vais? Ah, es que es séptima potencia estos cabrones. ¿Y qué bloque de poder es este? Unión ideológica. Bueno, paso, tío. Tenemos que montar nuestro propio. Agradecemos la invitación, pero... Hasta luego. Tío, es que los cabrones... Mira que hemos hecho esfuerzo de estar bien militarmente, pero... No hay manera, tío. Ah, las trinchadas las vamos a tener relativamente pronto. Obviamente en esta guerra no vamos a cambiar de... No vamos a cambiar de... De tropas, ¿no? Sería una suicidada. Tendremos un malus muy grande si lo hacemos. O sea que no es algo que vayamos a hacer, pero... Que habría que considerar, ¿no? Ahí está. Los derechos humanos. Vamos a poner todo este perrito de defender porque estamos palmando mucho. Podería igual sacar más reclutas, tío. ¿Qué edictos tenemos tirados? Mantente de carreteras en México. Y tampoco lo puedo quitar. Aquí están agitados, tío. Madre mía. Pues... Nada, estamos aquí un poco a la espera de... Joder, aquí me avanzan. Alguna que me diera bonus defensivo. Perdida de moral. Ataque de ejército. Quiero todo, tío. Necesitamos que se nos recupere un poco el ejército ahora. No puedo sacar más reclutas, ¿no? Sí puedo, vaya que sí puedo. Madre mía. A ver si dan rápido al frente y tal. 35Ks. Esto tendría que subir 39. 41. Vale, está subiendo. Tenemos que sernos recupero un poco ese frente. Ya que aunque me echen... Bueno, pues contamos con ello. La moral bajó un poco. Bueno, la agricultura comercializada la vamos a tener. Algo es algo. Tío, tiene ocupada su fogging capitado. Y le da igual. Algo que me da aquí un bonus, por favor. Más ataque y más defensa en Veracruz. Bueno, un poco estúpido. ¿Cómo están ellos de moral? Están bastante bien, tío. Oye, estos cabrones aquí a lo tonto no han aguantado, eh. Full atrincheados. Y listo atrincheados. Y listo atrincheados. Están bien. A ver, tenemos 55Ks por aquí. Seguimos movilizando. Vamos a aguantar, tío. Que sigan un poco estampándose todo lo que podamos. Sé que no es mucho, pero... Estos son los mejores, eh. Estos son los que más se lo han marcado aquí. Bueno, bajamos los impuestos, tío. Bueno, bajamos a sacar con alguno. Por probar. Nada, lo claro es que no ganamos contundentemente. Eso es una realidad. Uy, aquí me han entrado. Mira, se intenta de avance un poco cutre, la verdad. Vale, estos ya me los han echado. Bastante han aguantado. Ah, haremos otro desembarco. Van a mover las tropas al frente. Estoy pensando que si fueran leales las Fuerzas Armadas... Autoridad, velocidad de investigación de ejército. Es que trincheras tampoco me solucionan nada. Es la puta... La que de ejército, sí. O sea, trincheras no solucionan algo de cara a la siguiente guerra. Vale, su capital es... Estados Unidos... Su capital es Virginia. Vale, su capital es Virginia. Tengo que desembarcar en Virginia. Eh, cabrón, ¿cómo lo ha sabido? Que iba para allá. Uy, me han entrado en Texas. Aquí, lógicamente, no desembarcamos. Nada, nada, nada. Aportamos. Es que pensé que la capital la tenían en Maryland. No, me está entrando muy duro, tío. No sé. Tío, tiene muchísimos más muertos que yo. Medio millón de heridos. Madre mía. No quieren nada. No. 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 Con propaganda de guerra podríamos haber sacado muchos reclutas. Ay, esto no lo hagáis ahora, tío. Bueno, sí, acerto. Ya que sé. Hacemos otro strike. ¿Estos qué están haciendo? Estos están defendiendo. Ahora que parece que igual no me voy en ejércitos. Vale, hemos ocupado la capital. Vale, y ahora a defender. Eh, le está cayendo la puntuación. Defensa firme. Le está cayendo la puntuación, chicos. Si vas a ver que estaba ahí la capital en otro momento. Vale, igual ahora podríamos intentar avanzar. Ahora que han movido tropas. Vamos a avanzar con todos a la vez. Menos 43, eh. Está cayendo muy rápido, tío. Nah, es mala idea. No, no está full. Pues se rinden. ¡Vamos! Había que hacer el desembarco sneaky, chicos. Era la clave. Conquistar Wyoming. Transferimos territorio indígena. Conquistar Colorado. Liberar Nueva África. ¡Yeah! Te fuiste a la verga, cabrón. Vamos a ir teniendo estados muy importantes por ahí, ¿no? Pero, joder, le hemos dado un golpe brutal. ¡Uf! ¡Qué cabrones, coño! Dios santo, si hemos sudado, tío. Era todo ocupar la capital. Bueno, ahora ya a la siguiente guerra vamos a ir mega preparados. Joder, qué sudada, eh. Madre mía, hemos sudado, tío. A ver, cultura comercializada. Sí. Pues ahora... Deberíamos poder privatizar esto, tío. Es que no entiendo por qué no podemos privatizar cosas. Ni no entender. Mira, la sociedad cotiza en los... En los... En los distritos financieros. Cotización en bolsa se ha completado. Venga. Está gente que empieza a ganar pasta ya como cerdos. Por favor. Necesitamos que nos tiren la economía. Necesitamos que la economía empiece a hacer... Que no vamos mal, pero demonios. Vale, y si hacemos una traviesísima protectora... Protectoreada a esta gente. ¿Qué os parece? Casi casi para estrenar la guerra de trincheras. A ver, cuando tengamos esas cuadras de tecnologías le va a caer a Estados Unidos. O sea, yo le tengo unas ganas de partirle la cara. Lo que pasa es que, claro, con este ejército... Esto está en delante o algo con nosotros. Tregua está en cuatro años, ¿no? O sea, que digo que igual a esta gente le podemos meter un... Voy a bajar esto. Digo que igual a esta gente le podemos meter protectorado también, ¿no? Deberíamos. ¿Hay algo que nos interese? Educación primaria obligatoria es jodidillo, pero se podría intentar sacar. Aquí nada. Esto es que tampoco lo quiero tocar. Libertad es garantizado, supongo que está bien. Derecho de reunión. Mi explosión protegida para progresar más tecnológicamente. Venga. Vamos a intentar invadir a Gran Colombia, tío. A ver si se dejan. AK y Rusia no vienen a dar por culo. Veamos. Demasiada gente interesada, pero Rusia no aparece. Igual esto es too much, ¿no? Para la pobre Colombia. Eh, tenemos un decreto... Hostia, 43. Brasil se ha puesto al lado de Colombia. Brasil lo podemos holdear. Se ha puesto bien más, ¿no? Y Austria. Joder, cuánto... Madre mía. No, claramente no podemos ganar esto. Eh... ¿Qué cojones? O sea, que acabo de flipar un poco. O sea... ¿Cuánto costaba de infamia? Pensaba que iban a ser como 40. O sea, como... 15 o algo así. Es una burrada, ¿no? 37 de infamia. No, claramente no me había fijado. Aún así, estando a hacer infamia, creo que tampoco podemos... Eh... Abrobarlo, en realidad. Pero bueno. Fuerzas armadas en el poder. Bueno, parece que los... Nuestros capitalistas empiezan a hacer algo. Tengo mu... Muchísima... Burocracia, macho. Oye, y... Los hospitales de la caridad no nos los podremos quitar en algún momento. En esta línea temporal. Bueno, universidades también, ¿no? No, el límite de innovación es 153. Estamos en el límite, ¿vale? Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser... A cero, ¿no? Vamos a meter a cero en México. A muerte. De hecho, mira. Nos mejoran las acelerías. Y en brisrat también vamos a meter un poquito más. Y habría que hacer papel, hemos hecho también, ¿no? Papel y carbón. Uf. Pasa que si veo oro, chicos... Me puede. Por lo tanto, creo que tengo que integrar como bastantes estados. Ahora que vamos bien. Vamos a meter carbón aquí. Carbón aquí. Voy a meter un poco más de hierro también. El hierro no llegué a poner el máximo... Bueno, es que no sé. Habría cambiado tanto de partida. Vale, y vamos a meter... Vamos a meter cristal aquí en México. Aquí en brisrat también. En brisrat habrá que ampliar el sector de construcción también. Vale. Espección protegida, perfecto. Y creo que vamos ya en la capacidad máxima de tecnología que tenemos posible en esta partida de hacer. Bueno, la educación primaria obligatoria nos falta. Vamos a por ella. Con eso asumimos la educación al máximo. Tío, pues qué pena lo de Colombia, macho. Vale, pues podemos intentar Nueva África, ¿no? Vamos a... Pues pues a sus diplomáticos. Y la tregua acaba, hemos dicho, en tres años, ¿vale? Socialismo, ok. Y tenemos ya las tropas de trincheras, ¿no? Vamos a mejorar. Que deberían ser bastante mejores. Debería. Pero te hemos dicho que había que integrar estados. Esto por estados. Falta todo el norte, por Dios. Y aquí lo tenemos todo. Bueno, podríamos ir por Transval. Estoy pensando ahora que lo veo. Ahora que lo veo, Transval es como un objetivo que mola bastante. Podemos catar aquí nuestras nuevas tropas. Bueno, ahora estamos con el Maru, supongo, de cambio y tal. Ahora quién interviene en este caso. Treinta. Esto de invasión es súper clave. Hemos ganado la guerra por eso, ¿eh? Que no nos quepa duda. ¿Guelpe de estado de quién? Las Fuerzas Armadas hay que echarles del gobierno. Me falta el logro de... De las Fuerzas Armadas y tal, ¿no? O sea, de... A ver. O sea, me falta el logro de... De... Ahí está. Vamos a poner este. Nada, están insurrectos, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Región de estado, tío. Su puta madre. Se ha sentado mal. Aquí avanzar, ¿no? A ver, una batalla. ¿Cuánto ataque tenemos? 44. El máximo pone que es 69. El mayor ataque del mundo es 69. ¿Y quién lo tendrá, tío? ¿Yo? Yo no, no. Pantalla de trincheras... No tiene el malus, ¿no? No tiene el malus de estar cambiándose. Pues no sé cuál será el mayor este del mundo. Realmente yo no lo tengo a 69, tío. Igual es etiopía o algo con algún bonus, loco. Si bajo los impuestos podemos aprobar la ley esta. O no, porque no salta el atrazamiento. En fin. Tengo muchísimo desleal, ¿eh? Va a ver que empiece la solución en eso también. Que esos tíos ya no los podemos echar. Vale, esto está bastante fucker, ¿eh? Que mola, porque estamos haciendo minas de oro. Pues me van a montar una rebelión, tío. A ver, tengo casi todas las tropas en la capital, pero... Tumbaríamos a toda esta gente, ¿eh? Voy a guardar. Tengo casi todas las tropas en la capital. Yo creo que podemos ganar una guerra civil. El tema es si empieza a intervenir gente y tal, ¿no? Por aquello de que... Están un poco enfados con nosotros en el panorama mundial. Esto tampoco se está empleando. Pues casi que nos vamos a comer la rebelión y acabamos ya con ellos, ¿no? Yo qué sé. Honduras radical. Ahí va, no me he enterado. Bueno, sí me he enterado, creo que me he enterado, pero bueno. Tío, el de Colombia va a estar jodido, ¿eh? Si no, lo que podemos hacer es quitarle algún estado. Vale, capítulo Honduras. Gobierno inaceptable, soy consciente de decisiones disponibles. Empezar a guardarte realista, monitores, hombre, hay cosillas, ¿no? Está caro, el cristal y el café. Y el papel, no el café. El cristal y el papel. Aquí no merece la pena cambiar esto. Hombre, si aprobamos la educación primaria, tampoco está mal. Está todo como un poco negativo, ¿no? Hombre, si me quito los esfuerzos de reclutamiento y tal... Igual se ponen contentos. Bueno, baja un poco el nivel de enfado. Acta vasca, estos que son de Alaska. Sonaba como eso, ¿no? A ver. Ya que Estados Unidos no lo ha querido colonizar, ¿no? O sea, Estados Unidos, nuestros amigos de México. O sea, de Rusia, que diga. Yo no sé ni qué estoy diciendo, chicos. Si viene Banca Routine Extremes. ¿Cuál es nuestro nuevo presidente? Nice. ¿Vamos a caer de gran potencia? No. En Nueva África radical. Ay, no me he enterado de esta... De esta jugada diplomática, tío. Igual podríamos haber hecho aquí un protectorado. Que ya doy por sentado que va a intervenir todo aquí, ¿eh? Plataformas petrolíferas. Por cierto, que aquí nos hemos hecho con Trasval. Que también hay oro. Ok. Tío, tenemos unos capitalistas muy pochos, ¿eh? No creo que... No sé desarrollar a los capitalistas, tío, en esta partida. Claramente, ¿no? Nada, claramente no he sabido hacerlo, tío. Estos llegan, ¿no qué? Vaya wall, tío, se acaban de dar, ¿eh? Vamos, campeones. 45 días. ¿Qué les pasa, tío? Es intransitable ese terreno, ¿eh? Hostia. Están en menos 7. Y ahora sí como que no basta. Le tengo que pausar la construcción, ¿eh? Pues nada, hay que tirar una bancarrota, chicos. Triste, pero es lo que hay. Vale. Vaya rollo. En fin. Palmamos 100k. Bueno, también es que este vive... Siempre caudar impuestos, ¿no? Vale, pues nada. Tocó unos años ahora de estar chill. Voy a dejar por aquí este capítulo, chicos. Bueno, es lo que toca, tío. Seguimos que tengo que tirar una bancarrota. Por desgracia. A ver si podemos evitar esta guerra civil. Lo más que se nos lo ponemos ahora, pues... Sí que es un rollo, porque... Igual nuestras estropas son un poco una basura. Pero bueno. Ya veremos qué pasa. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.